Dios le bendiga a todos, transmitiendo desde Arizona, desde Mesa, Arizona, soy la hermana Argelia, el hermano Lucio, Dios le bendiga, Ministerio Impacto Glorioso para Radio Júbilo 93.7 FM, allá en la ciudad lejana, allá en otras tierras, allá en Veracruz, México, un lugar que se llama Chacaltianguis, gracias hermanos, donde ellos tienen la radio y por allá están transmitiendo, Dios le bendiga, en esta hora yo quiero bendecirlos a cada uno de ustedes de los que me están escuchando, este es un ministerio que Dios abrió, le doy gracias a Dios porque Dios lo puso en el corazón de alguien para que saliera y llegara hasta acá con nosotros, yo quiero hablar esta palabra, la cual es una palabra preciosa de parte de Dios, Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos ven, los que nos escuchan, Dios les añada bendición y sobreabundante, quiero leer esta parte de las escrituras que se encuentran en Abacú capítulo 2 y versículo del 1 al 3, dice sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmar el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declarara en tablas para que corra el que la leyere, el que leyere en ella, aunque la visión tardare aún por un tiempo más, se apresurará hacia el fin y no mentirá, aunque tardare espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Yo quiero hablar de esta palabra de Abacú porque Abacú estaba viviendo un tiempo muy difícil, estaba pasando por tiempos difíciles, ¿verdad? Y vemos que ya Abacú estaba quejándose, quejándose delante de Jehová y nuestro Dios siempre responde, no importa la situación en la que nosotros estemos pasando, Él siempre responde, Él nos ha dicho que Él nos escucha y que Él responde a nuestras súplicas y también a nuestras quejas, ¿sabes? Dios le bendiga, yo quiero hablarle en este día a esas personas que están pasando un tiempo difícil en la vida, tal vez, ¿verdad? Yo quiero hablarle en este día a los cristianos, algunos que se han desesperado, que Dios les ha hablado de alguna manera y ellos se han desesperado, ¿verdad? No ha llegado lo que Dios les prometió. Pero yo quiero decirles en esta tarde que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que siempre va a cumplir. Pero yo quiero irme un poquito más atrás de las Escrituras y quiero leer en esa parte que habla acerca de la visión de Abraham, que es Génesis 22 y su capítulo 22 y su versículo 17 y 18 donde habla la promesa de Abraham cuando le dice, le dice, le dice, te bendeciré y tu descendencia será como las estrellas de los cielos que no se pueden contar, como la arena del mar, ¿verdad? Así será tu descendencia. Pero si nos volvemos un poquito más atrás de las Escrituras, nosotros vemos que Abraham y Sara no tenían hijos. Entonces cualquiera podría decir, pues, ¿de qué estaba hablando? Dios cuando le dijo, le dijo, tu descendencia será como la arena del mar. Si Abraham no tenía hijos, ¿cuál descendencia iba a tener, verdad? Sabemos que Abraham se desesperó, hubo un tiempo que desesperó, se desesperaron unos dos, Abraham y Sara, porque vino otra mujer, una que era egipcia, Abraham, y vemos la vida de ellos, cómo se desesperaron, ¿verdad? Se desesperaron. Ellos quisieron ayudar a Dios cuando Dios les había dicho que, que iban a tener un hijo ellos y que su descendencia estaba hablando de Sara y de Abraham, pero se desesperaron y entonces metieron a dar en el paquete y le dijo Sara, sí, este, a lo mejor ella es la que te va a dar el hijo que Dios te prometió. Pero Dios no había hablado de eso. A veces eso es lo que nos pasa a nosotros como cristianos, como seres humanos que esperamos en las promesas. Tal vez Dios habló un día y te dijo que te iba a ser un evangelista y te iba a ser un hombre que ibas a poner la mano sobre los enfermos y iban a sanar y tú no has visto nada de eso y tú has intentado hacerlo por ti. Pero las cosas no suceden por ti. Las cosas suceden porque Dios lo quiere así. La Biblia dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere. O sea, esto no, no, no estamos hablando de cosas que nosotros nos inventamos. Nosotros tenemos un propósito en la vida. Por eso, por eso estamos en esta tierra, para cumplir un propósito de parte de un Dios que cumple sus promesas. Entonces vemos la vida de Sara, ¿verdad? Cómo pasaron los años y dice que Sara ya era vieja y Abraham. Pero Dios cumplió la promesa. Dios le dio a Esa. Esa fue el hijo de Sara, el hijo de la promesa, ¿verdad? Y vemos que Dios sí cumplió lo que le prometió Abraham en mucho tiempo atrás. Y tal vez ustedes se han desesperado porque han dicho, no, pues Dios nos ha prometido muchas cosas, pero no ha llegado. Yo quiero decirte a ti que estás orando por alguien, por alguien que no ha llegado todavía. Tal vez tienes una enfermedad que tú dices, no, pues ya llevo muchos días enfermo y yo no he visto la mano de Dios moverse. Yo quiero decirte que si Dios te prometió algo, Dios te lo va a cumplir. Solo tienes que aferrarte a esa promesa que Dios te hizo. Porque vemos la vida de Abacú, cómo estaba. Abacú estaba en un tiempo malo. Abacú, el profeta Abacú vivía un tiempo muy difícil. Un tiempo malo. Como tal vez, no sé, hermano Luis, si usted haya vivido un tiempo malo. Y usted haya dicho, pero ¿dónde está? O alguien te haya dicho, pero ¿dónde está tu Dios? ¿A dónde está Dios que no te responde a lo que tú has pedido? Muchas veces pasa eso, hermana. Pero ¿saben que a veces nosotros como cristianos tenemos poca fe y estamos esperando la bendición de tanto orar? Queremos que nos responda pronto el Señor. Pero no es así. El Señor responde todo al tiempo del Señor. Y qué bendición es eso, es tener la confianza, la seguridad, la certeza de que viene tu bendición. Pero no se desespera uno. Como dice usted, hermano Abacú, pasó un tiempo difícil, pero Dios siempre estuvo allí respaldándolo. A veces como cristianos, a veces no vemos ese respaldo de Dios, flaqueamos, fallamos, fallamos. Pero lo importante es eso, que el Señor siempre manda la bendición al tiempo de él. No al tiempo mío, no al tiempo de la hermana, pero el Señor es tan lindo que Él siempre manda eso. Amén. Entonces yo quiero decirte, tú que estás ahí, a lo mejor estás diciendo, no, pues yo tengo a mi primo enfermo, yo tengo a mi mamá enferma, muchas cosas, muchas cosas. Pero yo quiero decirte que nosotros tenemos un Dios, yo tengo un Dios que hace milagros, un Dios que no tarda su promesa, un Dios que cumple. Y así como Dios cumplió en la vida de Abraham, yo quiero decirte que Dios va a cumplir. Si nos damos cuenta en este tiempo que estamos viviendo, estamos viviendo un tiempo muy malo, un tiempo, un tiempo difícil. Y este, y así como a veces decimos, decimos, ¿por qué están pasando tantas cosas? Conozco muchas familias que han perdido a su mamá, a su papá, a su hermano, a su tío, por toda la situación que está viniendo. Pero yo quiero decirte que las Escrituras hablan de un Dios que cumple sus promesas. Y la Biblia habla de todo esto que está pasando. La Biblia dice que en estos tiempos oiríamos de guerras, de rumores de guerras, de pestilencias, de tantas cosas, hermano. Y Dios tiene que cumplir su palabra. La palabra de Dios siempre se cumple. La palabra de Dios se va a cumplir por encima de todas las cosas. La Biblia dice que Dios no es un Dios que miente. Dios no miente, Dios cumple su palabra. Y a lo mejor hay mucha gente que se sienta mal porque diga, no, pues tal vez tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Pero yo quiero decirte que cuando nos desesperamos y queremos ayudar a Dios, eso no es bueno. Necesitamos ser pacientes, esperar, buscar a Dios. Y en verdad, buscar a Dios con una convicción. Mi pastor dice, no pierdas la visión, no pierdas la visión de lo que tú, a dónde Dios te va a llevar, a dónde tú quieres llegar con Dios, cómo te ves en tantos años. Y yo digo, Señor, yo no sé cuántos años voy a vivir, pero sí sé que tú me has prometido muchas cosas y sé que tú las vas a cumplir. Mi pastor dice, todavía yo no me voy a morir porque Dios me ha prometido que mis hijos van a servirle. Y entonces, hermano, yo he aprendido mucho de este varón, de este hombre que Dios puso en mi camino porque me ha enseñado cosas muy profundas de la Escritura, que hay que uno siempre enfocarse en nuestro Dios, pensar no que nuestro Dios es un Dios pequeño y que un Dios que a lo mejor ya no te escucha, Dios siempre está ahí para escucharte. Dios siempre va a responder a tu súplica. Pero siempre y cuando tú sepas cómo buscar a Dios, tú tienes que buscar a Dios con un corazón, creyendo que Dios te escucha, creyendo que Dios está allí, que puede Dios hacer las cosas porque nuestro Dios abrió el mar, porque nuestro Dios, si nos ponemos a escudriñar un poquito las Escrituras y vemos cómo Dios llamó a Moisés, cómo Dios llamó a Lías, cómo Dios llamó a todos los grandes profetas, los grandes hombres que Dios usó, cómo usó a Pablo, cómo lo llamó a Pablo. Hoy platicamos acerca de Pablo, tremendo hombre de Dios, Pedro, pero Dios tenía que cumplir algo en ellos y Dios lo hizo, a su tiempo Dios lo hizo. Dios dejó que Pablo estudiara y fuera un hombre letrado, grande, estudió muchas cosas, pero vemos que se cumplió el día, el propósito de Dios, el tiempo de Dios, lo que Dios había planeado, lo que Dios había prometido, porque Dios dijo, no, yo necesito gente que, como hoy en este tiempo, gente que quiera, gente que tome la decisión de servir a un Dios que cumple sus promesas. Y que, y que, y aún no importa, o sea, los, los, si nos metemos a la Escritura, nos damos cuenta que hay mucha, hay mucha, los, los hombres de Dios llevaron una vida tan sufrida, hermanos, pero Dios hizo tantas cosas tremendas, hizo, hizo en la vida de los hombres y mujeres que creyeron en Él. Y así lo hemos visto en, en muchas, en muchos, yo conozco muchos siervos, muchas, muchas mujeres, muchos hombres que, que Dios nos usa tremendamente, gente de Dios que ha dedicado su vida a servirle a un Dios a cumplir, porque, porque saben que Dios cumplirá la promesa que un día te prometió. Yo espero en Dios, yo tengo muchas promesas de parte de Dios y yo sé que Dios nos va a cumplir. Yo quiero decirte a ti que a lo mejor no conoces a Dios, a ti que me estás escuchando, que a lo mejor no conoces a ese Dios, tal vez tú conoces un Dios con el que conoce toda la gente, uno que está ahí clavado en una cruz y que murió, pero, pero acuérdate que ese, ese Dios que murió en la cruz del Calvario, resucitó en el tercer día y está en la diestra del Padre. Entonces, pero cuando Jesús anduvo en la tierra y Dios iba a ascender, Jesús iba a ascender al cielo, dijo, no los dejaré huérfanos, el Espíritu Santo será su amigo, su consolador, será el, el, el que, el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos, nos enseña, es el que nos instruye, es el que nos dice, cuando a veces que, que nuestra mirada se va por el, por el lado del, del, equivocado, por el lado equivocado, por el lado de la carne y el Espíritu Santo dice, hey, acuérdate que tú no eres de allá, tú eres, tú aquí estás, pero tú no perteneces aquí, tú, 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 tu reino está en otro lugar, tu reino está, tu, tu, tu propósito no es de aquí, tú no puedes involucrarte en las cosas que te gustan, no tienes que negarte para, para hacer la voluntad de un Dios que cumple las promesas. Yo quiero, quiero orar un poquito, quiero bendecir a mi hermano Josué, Dios te bendiga, hermano Josué allá donde estás, gracias hermano, este joven que Dios le ha dado un, un gran talento, un, un, un gran, una visión, este, este hombre, este hombre yo lo veo, es un joven, Josué es un jovencito, pero Dios ha puesto en él una visión grande, aleluya, como lo es la radio, yo le doy gracias a su mamá, bendigo la vida de mi hermana, porque creyó que Dios le había dado una visión a tu hijo, cuando, cuando tu hijo te diga algo que tiene, que él quiere hacer algo para Dios, nosotros como padres tenemos que apoyarlos, porque esas son nuestras promesas, que nuestros hijos vengan al arrepentimiento de la palabra y conozcan a un Dios que cumple su palabra. Bendiciones a toda mi gente allá en Chacaltián y Dios le bendiga a mis hermanas, a mis hermanos que están orando por nosotros, a mis hermanos que están orando por el ministerio, un pacto glorioso, quiero que oren por nosotros como nosotros lo hacemos por ustedes, por nuestro hermano Josué Miranda, por la familia Miranda García, por Radio Júbilo, acuérdate, escúchalo, escucha la programación, hay mucha programación buena ahí, Dios te bendiga hermano Josué, Dios me los bendiga, bendiciones a Radio Júbilo y a toda su programación que nos escucha, alabado sea el nombre de Dios. Yo quiero darle un espacio a mi hermano Lucio, que ha sido mi compañero en estos días que hemos transmitido, gloria a Dios, pronto se van a agregar muchos al ministerio, yo sé que van a venir muchos, vamos a invitar pastores, vamos a invitar profetas, vamos a invitar apóstoles, vamos a invitar un montón de gente. De predicadores que son siervos del Señor. Amén. Gente que busque a Dios con un corazón limpio hermano. A esto apenas empieza a crecer, que es una bendición por parte del Señor. Tú sabes que cuando tú eres un hijo de Dios, el fruto se ve. Y cuando tú eres un hijo de Dios, Dios te muestra esas bendiciones tan hermosas. La palabra de Dios es fiel y verdadero, nunca te va a dejar solo el Señor. Y nosotros lo que estamos haciendo, queremos bendecir al pueblo que aún fueron cristianos y se han retirado. El Señor nos ha puesto ese propósito de ayudar, de apoyar. ¿Por qué les digo? Porque todos como siervos o como hijos de Dios fallamos delante de Dios y nos refriamos. Y es más difícil volver a tomar el camino del Señor, es más difícil regresar. Pero ¿saben qué hermanos? Para Dios no hay nada imposible, siempre y cuando que tú busques al Señor en oración. Que es lo más importante. Sin oración no somos nada. Sin ayuno tu vida se va a estar decayendo. A mí me gusta mucho meter esto del ayuno y oración. ¿Por qué? Porque es la fortaleza del Señor. Tú quieres ver sanidad. Tú quieres ver que tu familia se restaura. Tú quieres ver si hay matrimonios quebrados. Sin oración, sin ayuno, no hay restauración. ¿Por qué? Porque no le estás dedicando tiempo a la oración, el ayuno, que es muy importante. Yo le estoy hablando a aquellos hermanos, aquellos cristianos que fueron fiel del Señor, pero algún día pasó algo en su vida, se tropezaron con algo, se metieron en cosa equivocada. Yo lo pasé, yo lo viví y yo les digo que Dios es el único que nos restaura, es el único que nos saca de donde nosotros flaqueamos. Yo había batallado tanto, pero ¿por qué? Porque yo no me había metido en oración, en ayuno. Mira qué bonito dice la palabra del Señor en Salmos 103, versículo 1 hasta el 5. Son palabras. Si tú lo tomas, si tú lo haces tuyo hermano, es una bendición para ti. Donde la palabra dice, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de mis beneficios. Él es quien perdona todas mis niquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores misericordia, el que sacia de bien y boca de modo, dice, que me rejuvenezca como el águila. Esta palabra hermano, para mí me ha ayudado mucho, ha sido de bendición en mi vida. Y ese es el propósito de esta radio, este es el propósito de alcanzar nuevas almas. Y escuchar a nuestros hermanos que alguna vez estuvieron en la iglesia y se han resfriado, se han retirado. Ese es el propósito. Yo no lo hago porque quiero sentirme bien. No, yo lo estoy haciendo porque el Señor, a cada uno de nosotros, el Señor nos dio, nos puso herramientas en nuestra mano. Si nosotros no nos ponemos a trabajar, si no ponemos a lo que el Señor nos puso en nuestro corazón, de nada sirve hermano, de nada sirve. Hermanos, yo los invito de veras, busquen al Señor con todo su corazón. Quieren ver en su iglesia una iglesia bendecida, una iglesia que sane a los enfermos, los ciegos, los sordos, los cojos. ¿Saben por qué hermano? Porque el que es Hijo de Dios, toda esa bendición, dice la palabra del Señor, que van a seguir con nosotros. Hay muchas personas hoy en día que están enfermos, que están espandados por el coronavirus. Pero si tú no tienes a Cristo, no vas a vivir como yo. Yo lo digo hermano, con orgullo, con esa bendición. ¿Saben por qué? A mí el coronavirus yo no le tengo miedo. ¿Y saben por qué? Porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Si yo me llego a morir, yo sé para dónde voy. Ahora yo te hago a ti la pregunta, si tú te mueres, ¿tú sabes que te vas a ir con Dios? La pregunta, hágaselo usted mismo. ¿Será cierto que si yo me muero me voy en derechito con Dios? Hermano, es tiempo de volver al Señor. Estas cosas que están pasando, muchas iglesias han estado cerradas, las iglesias cristianas. Pero ¿saben qué hermano? Usted no necesita de un templo. No lo esté diciendo que no lo necesita. Ahorita en este momento, enfóquese en su familia, enfóquese en sus hijos. Si tiene, o usted mismo, enfóquese en algún rilgón de su casa, póngase a orar con el Señor. Doble su rodilla, eso va a ser lo mejor. Y cuando ya se abre el templo, vaya a la iglesia. Es muy importante estar en un templo, es muy importante que usted respete a su pastor, que tenga la bendición de su pastor, que eso te hace ser feliz, te hace ser un hijo de Dios. Nosotros tenemos que respetar las leyes terrenales, como en este momento. Muchas iglesias se han cerrado porque se respetan las leyes terrenales. Pero cuando se abre, nosotros hay que ir a la iglesia. Nosotros necesitamos de las iglesias, necesitamos ese templo donde nos reunimos. Porque es un ejemplo que yo le voy a poner tan fácil decirlo. Si usted hace una fugada, aparta la leña, una leña lejos, se apaga. Así es nuestra vida cristiana. Muchos cristianos, entre comillas, no buscan la oración, no leen la Biblia. Dice la palabra de Dios, si nosotros conociéramos la verdad, la verdad nos haría libre, hermanos. Aún los cristianos, en estos tiempos, si usted no se enfoca en su vida espiritual, si no busca en la oración, si no busca a Cristo verdadero, aquel Dios que murió al tercer día y resucitó, dándonos vida eterna. Y como estaba diciendo mi hermana Argelia ahorita, que el Señor dijo, antes de irse, dijo, voy a dejar el Consolador. ¿Dónde está el Consolador con usted, hermano? Es el Espíritu Santo que está en el cuerpo de nosotros. Dice que tenemos que cuidar nuestro templo, que nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu de Dios. ¿Qué hermosos son esas palabras, hermano? Yo le digo que son hermosos. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie va a ver a Cristo. Nadie va a ir al cielo si no vive en santidad. Muchos de nosotros, los cristianos, quizás antes, unos dos, tres meses, muchas personas vivían doble vida. Con un pie afuera, un pie adentro, dice, yo soy hijo de Dios. No se deje, hermano, que el diablo le engañe. No se deje que Satanás le rebate esa bendición de la vida eterna. Si usted sigue todavía y como hijo de Dios, pero usted anda en el mundo, ¿sabe qué? Tiene que tener cuidado, porque Dios es un Dios de amor. Dice la palabra de Dios que es un Dios amor, pero también es fuego consumido. Así que tenemos que tener cuidado nosotros como hijos de Dios y estar seguro si tú eres un hijo de Dios. Si tú te metes en la oración, si te metes en el ayuno, hermano, eso es la obediencia como parte de ser cristiano. Entre comillas, muchos dicen, yo soy cristiano y yo amo a Dios. Sí, pero no saben a dónde tienen que estar parados. Si no buscan a Jesucristo, de nada le va a servir. Si tú, dice la palabra del Señor, dice, que no hay otro nombre dado a los hombres para poder ser salvos, más en el nombre de Jesucristo. Y el que conoce a Jesucristo, conoce al Padre y al Espíritu Santo. Y es una bendición, hermano, estar en la casa. Yo le doy gracias a Dios, al hermano Argelia y a Dios más. ¿Por qué? Porque nos puso aquí juntos para trabajar, para levantarnos, para escuchar a nuestros hermanos que alguna vez estuvieron en la iglesia. Ese es el enfoque ahorita, de escuchar a los hermanos, regresarlo al redil, no se espere. El Señor va a donde hay un corazón abierto. El Señor siempre busca a aquellas personas que son blandos de su corazón, que están en su pensamiento Jesucristo. Pero si usted está en doble vida, anda por allá, por acá, van tomando, consumiendo droga, necesita estar seguro de Cristo. Porque si usted muere hoy, usted no se va a ir con Dios. Nosotros tenemos que tener esa seguridad. Y los hijos de Dios, es una bendición el ser hijo de Dios, porque la palabra del Señor nos enseña, nos va capacitando día tras día. Y nos enseña cómo vivir como cristiano. La iglesia verdadera de Cristo siempre da de la mano la bendición. Hay personas en mi iglesia que han sido sanos por cáncer, personas que tenían un dedo chueco, el Señor no se interesó. Yo soy esa parte que yo tenía mejoró al Señor. El Señor me quitó esa joroba, me dio la bendición. Ahora sí, como dicen por ahí, un cuerpo nuevo, un cuerpo diferente. A mí me molestaba que tenía esa joroba. Pero ¿saben qué? Cuando el Señor hace la obra, lo hace completito. Mucha gente no sabe. Yo voy a dar testimonio de eso un día, porque les digo que es muy importante meterse en el ayuno y oración. Son bendiciones que aquellas personas que no conocen hoy están a tiempo de regresar con el Señor, buscar al Señor. Muchos de mis hermanos que están mal, que dicen, oh, es que yo voy nomás en los domingos porque no tengo tiempo. Eso es mentira de Satanás. Nosotros tenemos tiempo para ver novela, para escuchar radio, otras cosas, que no edifican. Dice el apóstol, todo me es lícito, más no me edifica. Y es verdad, Pablo nunca se equivocó en las palabras de Pablo. Oh, Dios mío, ese hombre fue grande delante de Dios, dejó muchas cosas, muchas bendiciones para nosotros. Y tanto era el amor que le tenía a Cristo, que dice, imítanme a mí, porque yo imito a Jesucristo. Para que alguien diga eso, hermano, tiene que estar al 100% con Jesucristo. Es la bendición más grande. Y la verdad, bendiciones para aquellos hermanos que nos están mirando lejos, bendiciones a México, bendiciones a diferentes países. Para mí me da alegría, me siento bendecido, porque hoy en día mucha gente necesita conocer realmente quién es Cristo. ¿Por qué te amó tanto? La palabra de Dios nos enseña en el capítulo 3, versículo 16, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo un ejemplo para todo aquel que en Él cree. No se pierda, más tenga vida eterna. ¡Qué hermoso es Dios! Ahora, fíjese usted, ¿quién va a dar su vida? ¿Quién va a ofrendar su vida para que usted sea salvo o de un accidente o algo? O si hay un exaltante por allí que ande los dos amigos y tu amigo no se atreve a mirar la vida por ti. Pero Cristo sí lo hizo, hermano. ¡Qué hermoso es amar a un Cristo vivo, a un Cristo real! Yo le sirvo a mi Señor porque Él ha hecho muchas cosas para mí. ¡Amén! Yo caminé en doble vida, más ahora el Señor me ha puesto, Lucio, levántate, sírveme, porque hoy es tiempo. ¡Amén! Hoy es tiempo. Y nosotros tenemos que servirle a Jesús, pero hay que tener esa obediencia, hermano. En la oración, en el ayuno. Y antes de que usted vaya a su trabajo, póngase en su casa algún rinconcito desde su cama, póngase a orarle al Señor. Y en lo que lo lleve conviene a su trabajo. Ore por sus hijos, ore por su esposa o aquellos que no están casados como yo. Oren para que el Señor le bendiga como una esposa hermosa. El Señor siempre cumple. El Señor no falla, hermano. ¡Amén! Y la verdad que hermoso es servir a Cristo de poder, un Dios grandioso, un Dios maravilloso, que al tercer día resucitó para darnos la vida eterna. Bendiciones, hermanos, para aquellos que están mirándonos. La verdad es muy bonito servirle al Señor. Hay una paz, una tranquilidad, como en este tiempo. La verdad, amigos, yo les digo que cuando tú sirves a un Cristo vivo, tú vives tranquilo, sin temor de esta enfermedad. Y no lo estoy diciendo para que usted ande igual. Si usted siente en su corazón que puede pasar algo, póngase la mascarilla, úselo. A lo mejor en este momento nosotros no lo estamos usando, lo que estamos transmitiendo en vivo. Pero traemos nuestras mascarillas y la verdad, cuídese. Porque el tiempo es malo. Ya se acerca el rebatamiento, ya se acerca el tiempo del Señor. Va a venir a juzgar. Si no encuentra su iglesia sin manchas y arrugas, todos nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar. Aleluya. Y como dice la palabra, vamos a ser juzgados. Y allá donde el Señor nos va a enviar, dice que es el lloro y el crujir de dientes. Nomás imagínese. Aleluya. Nosotros tenemos que serle fiel a Jesús. Tenemos que buscar al Señor. Día tras día, como que si fuera el último día. Así es, amén. Que Dios los bendiga. La verdad, me da mucho gusto estar aquí con mi hermana aquella. Vamos a aprender, vamos a caminar juntos de la mano. Porque eso tenemos que aprenderlo, pero en Cristo Jesús. Que es la vida eterna, hermano. Que Dios me los bendiga. Amén. Aleluya. Yo quiero decirles, hermano, que le quiero contar algo ahí para esa persona que están esperando. Algo de parte de Dios. Dios, yo quiero decirte que yo tengo un Dios que cumple sus promesas. Conocí a un siervo de Dios que es un hombre que me ha ayudado mucho. Me ha dado mucha palabra. Dios me ha hablado por medio de él. Es un hombre que me contó una historia un día. Dice, nunca te olvides, Argelia, me dijo, de que si Dios te prometió algo, Dios no va a cumplir. Te voy a contar algo, me dijo, que yo lo viví. Dice que había una mujer que solo tenía un hijo. Pero esa mujer siempre vivía sola porque el hijo se descarrió y el hijo hizo lo que quiso y se fue. Pero ella tenía una promesa de parte de Dios que ella le iba a servir y el hijo iba a venir un día a los caminos de parte de Dios. Entonces, hermanos, pasaron los años y ella siempre acostumbraba a orar en su casa detrás de una cortina que había unos cortineros grandes. Y ella se metía y ahí oraba siempre. Pasaron los años y ella seguía orando. Ella nunca se detuvo para orar. Nunca se detuvo. Ella siempre esperó la promesa que Dios le iba a dar. Y pasaron los años, hermanos, y un día ella falleció. Dice mi hermano que cuando ella falleció, pues la sepultaron y todo. Y el hijo vino a tomar posición de la casa donde estaba su mamá porque él no vivía con ella. Pero dice que cuando ya estaba ahí con la vendedora de las casas, le dijo, dice este, dice, si quieres te puedo dejar, le dijo la mujer, si quieres te puedo dejar un rato solo para que tú le des vuelta a la casa y te quedes con ese recuerdo de que tu mamá aquí vivía. Y bueno, terminemos con eso. Entonces dice que el muchacho se fue, recorrió su recámara de su mamá y se fue por todos lados. Pero Dios lo llevó a abrir la cortina donde su mamá oraba. Y cuando dice que él iba pasando por la ventana, oyó que su mamá oraba. Y dice que abrió las cortinas para ver de dónde había salido la voz, que él oía a su mamá, o él oyó a su mamá orando. Y dice que abrió las cortinas y cayó de rodillas. Y le dijo, madre, perdóname, porque nunca vine a los caminos de Dios mientras tú estabas viva. Pero quiero que sepas que aún después de muerta, Dios cumplió lo que te prometió. Desde hoy voy a ser un hijo de Dios, desde hoy voy a ser una nueva persona, desde hoy acepto al Señor. ¿Se imaginan, hermanos, la promesa que Dios le hizo a esa mujer? Dios se la cumplió, hermanos, porque Dios cumple sus promesas. Nunca olvides que Dios cumple sus promesas. Hermano, aunque a veces te rectactes y quieras tirar la toalla y vengan tiempos muy difíciles y tú digas, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Como dijo Abacú. ¿Dónde? Contéstame, ¿por qué no contestas? Tocante a mi queja, le dijo Abacú. Y Dios le contestó y le dijo, no te preocupes, en palabras de nosotros latinos, le digo, no te preocupes, no te desesperes, yo estoy contigo. Espera la promesa porque ciertamente llegará, aunque tardare, aunque tardare. Escríbe la ley, dice, y va a llegar. Entonces, hermanos, yo quiero decirte que Dios cumple las promesas. Siempre va a estar dispuesto a escucharlos. Dios ha hecho grandes milagros. Yo quiero hablarte a ti, que tal vez estás pasando tiempos muy difíciles y muy duros. Tal vez estás pasando por, acuérdate que la Biblia dice, aunque pase por las aguas. No te hundirás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque mi llama arderá en ti. Yo les voy a contar, un día tuve un sueño. Ya hace mucho tiempo. Hace unos cuantos meses. Dios te prepara, Dios te prepara para el tiempo malo. Dios te prepara para el tiempo malo. El tiempo que vas a ser procesado para que tú no te desenfoques. Pero mira, hermanos, cuando el Señor me habló, yo soñé que yo estaba en una carpintería. Y la carpintería estaba yo con dos amigas. Y una de ellas me dijo que andaba como viendo, pero en la carpintería había algo muy raro, porque había libros. Entonces el dueño de la carpintería se me acercó y me dijo, me dijo, te voy a mostrar algo. Y yo salí así como a la ventana. Y yo pude ver en la ventana como la corriente de agua se juntaban las aguas. Y se tapaba todo lo verde, todo lo bonito, todos los árboles, todos se cubrían de agua. Entonces cuando yo volteé así para adentro, ya no vi al hombre que me hablaba, sino que vi a mi otra amiga. Y le dije, ¿y tu hermana? Y me dijo, por favor. Y me agarró de aquí, como de mi vestido. Y me dijo, por favor, te pido que ores por mi hermana. Porque se la llevó la corriente. Porque se perdió. Entonces yo le dije, no te preocupes, no te preocupes. Aquí está alguien que puede, el dueño de estos terrenos, porque como que el que estaba ahí era el dueño de todo. Ahí él era el que movía todas las cosas. Entonces yo le dije, no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces yo fui a donde estaba el hombre que era un hombre, pero yo solo le vi su brazo, su lado, de costado. Y yo lo agarré del brazo así, era un brazo fuerte. Lo agarré y le dije, por favor, te suplico que saques a mi amiga de esa agua porque se me va a morir. Y él no me contestó, hermano. Sino que cuando yo, yo me paré en la puerta y otra vez vi que las aguas se recogían, hermano. Se recogían las aguas. Y yo dije, pero, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Bueno, entonces, hermano, Dios me dijo, ahora es tu turno. Y me agarró de aquí, hermano, como de mi camisa, de aquí del cuello. Y me sacó porque yo no quería salirme. Porque yo sabía que las aguas se podían juntar en cualquier momento. Y empecé a correr y a correr y a correr y a correr. Y cuando yo iba corriendo me decía, aunque pases por las aguas, no te hundirás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás porque mi llama arderá en ti. Y eso yo lo empecé a repetir y empecé a decir, aunque vaya. Y yo corrí, hermano, desesperadamente porque yo sabía que en cualquier momento podía entrar al agua. Y cuando ya iba a punto de regresar, hermano, y se abrió la puerta y yo entré en seco. Yo como que recorrí y regresé. Y luego cuando regresé, le dije, le dije, ¿qué significa esto, Señor? Y me dijo, esto nunca lo olvides porque lo vas a necesitar. Aunque pases, me volvió a repetir otra vez, aunque pases por las aguas, no te hundirás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás porque mi llama arderá en ti. Y me quedé así, hermanos, pensando, pensando qué sería, qué pasaría. Y pasaron muchos meses, como unos seis meses, yo creo. Y pasé un tiempo muy difícil, muy duro, que un día lo voy a decir. Un día que pase el tiempo y que Dios sane todo lo que tenga que sanar. Que Dios pueda, que Dios sana las heridas. Dios sana, hermanos, Dios cambia las vidas, los corazones. Dios dio los corazones esos duros, los hace de carne para que sienta. Y yo, en ese tiempo tan difícil, yo pude entender que era un propósito de Dios para el llamado. Hermanos, cada uno tiene un llamado de parte de Dios. Cada uno tenemos un llamado de parte de Dios. Muchos, dice la Biblia, que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que ponernos, como dijo el hermano Lucio, a orar, a ayunar. El pastor ayer que fui a la iglesia dijo, dijo, el que ora tiene poder, el que no ora no tiene poder. Alabado sea el nombre de Dios. Así que si tú no oras, imposible, tú no puedes poner las manos sobre nadie porque nadie va a sanar. Acuérdate cuando Pedro y Pablo oraban por los enfermos y sanaban. Y otros muchachos vinieron a decir, en el nombre del Dios que predica Pedro y Pablo, te sacamos fuera. Y los demonios le dijeron, a Pedro y a Pablo lo conocemos, pero a usted, a vosotros, no lo conocemos. Entonces, hermanos, así es. Esto es algo en lo que tenemos que trabajar. Esto, hermanos, para servir al Señor, hay que sufrir mucho, hermanos. Esta vida es muy sufrida, pero tenemos un galardón en el cielo. Un día, hermanos, como dice el hermano Lucio, Pablo, acuérdese lo que decía Pablo, el morir es ganancia. Yo decía Pablo, vivo para Cristo y si me muero es ganancia. Porque acuérdese que en esta tierra estamos luchando todos los días, hermanos, todos los días. No nada más los cristianos, todo el mundo lucha. Es una guerra de todos los días, hermanos. Con el tráfico, con los hijos, con el esposo, con la comida, con el trabajo, con lo que sea. Aquí tenemos una guerra diaria, diaria. Pero tenemos un Dios grande y poderoso. Un Dios que cumple sus promesas. Un Dios que quiere que tú le busques y lo hallarás. Dice el que toca, se le abre. Así que apresúrate. Tú si tienes alguna enfermedad, quiero decirte que Dios es un Dios que sana. Un Dios que restaura. Un Dios que todo lo puede. Porque Dios todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. Quiero decirte en esta hora muchas gracias. Muchas gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Y voy a orar y así dejo este tiempo que Dios ha dado para nosotros. Voy a orar por cada uno de ustedes. Voy a orar por ti que estás enfermo en la casa. Voy a orar por aquellos que están sufriendo, por los que están enfermos, por los que perdieron a alguien. Vamos a orar por las almas que no conocen a Dios para que lo conozcan y sepan y coman de estas delicias tan sabrosas que es vivir bajo la voluntad de Dios. Dios, Padre, te doy gracias. Bendigo cada vida y cada corazón. Te pido que toques los corazones de aquellos que están enfermos. Hay mucha enfermedad, Señor, pero tú eres el libertador. La Biblia dice que tú eres nuestro sanador. Padre, alabado y bendito sea tu nombre. Yo te pido por aquellos que viven, que ya no aguantan más, aquellas mujeres que sus esposos están viviendo una vida horrible con el alcoholismo, que llegan y su casa es una casa de iras y contiendas. Te ruego, Espíritu Santo, que los visite para gloria de tu nombre. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, acuérdate, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa lo que está pasando, nuestro Dios puede cambiar la situación. Dios te bendiga. Dios bendiga Radio Júbilo. Allá a todos los que nos escuchan en el 93.7 FM en Chacalteanguis, Veracruz. Y pronto tendremos una radio más extendida con el favor y la misericordia de Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nos vemos. Hasta la próxima. Nuestra hermana Geria y nuestro hermano Lucio y el ministerio Impacto Glorioso. Dios te bendiga.